Este es Víctor Estrella, échale mi hermano. Queremos agradecer la invitación y bueno, también a nuestro amigo el chino, que por cierto me pidió este tema y con este tema vamos a iniciar. Gracias, espero que se diviertan. Un saludo para todos los morales, donde quiera que sea. Este es Víctor Estrella, en vivo, transmitiendo en vivo, Retrovir Radio, échale. Esta noche en Tornamesas, mezclando en vivo para ti, Víctor Estrella, DJ Polimarch. Víctor Estrella Víctor Estrella Víctor Estrella Víctor Estrella Víctor Estrella Gracias por ver el video. 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 Gracias.